hola mis amigos mis amigas como están saludos para todos esta bonita mañana este vamos a santa maría tezcatitlán con unos este unos amigos unos clientes por aquí para todos ustedes vamos a mostrar algunas imágenes para quien nada nada dice por aquí que nada por aquí me mando un saludo bueno no hay saludos esta mañana bueno estamos a santa maría tezcatitlán es un pueblo que queda más o menos a qué hora y media más o menos no promedio de promedio de hora y media hora 20 minutos ahorita está pavimentado el camino y bueno estamos a mostrarles por aquí algunas este algunas imágenes a ver qué les parece ahorita está bonito este no llovió se ve que como que yo mismo tantito nada más y se ve es un poco este húmedo el pavimento de la patrona jajaja este este bueno ahorita este mis clientes mis amigos que llevo aquí a bordo este van a este una se entiende que van a una clausura de la escuela una clausura de la escuela van a este a padrinar a madrinar y bueno este ya en la cajuela van los los regalos los regalos bueno iphone este laptop y todo eso para los de los este ahijados o como se le llaman así se le llaman ahijados no entonces este o ahijada no sé qué sea pero este vamos a una fiesta de o evento de clausura de que es de la tele no tiene el kinder del kinder ándale estamos una clausura de recurso ahí de kinder en santa maría tezcatitlán y bueno este pues ahorita este aprovecho para grabar un poquito porque está este está nublado está bonito el paisaje este y bueno se vea ya un poco verde no quiere llover este bien como debe de ser mucha contaminación mucho este talamos árboles los humanos no somos como este depredadores como pirañas este y bueno este pues vamos a mostrarles para que algunas imágenes para todos ustedes este los este saber a ver qué les parece a ver qué les parece el paisaje por qué los grandes los quios trae tienen y 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 Bueno mis amigos Pues ahí están algunas imágenes Ahorita vamos a ver A ver si podemos grabar un poquito Ya entrando al pueblo Ahí de Santa María Tezcatitlán Y bueno Los que ya conocen Los que ya conocen O ya han venido por estos rumbos Ya conocen más o menos el paisaje El paisaje, el panorama La gente Y todo eso Pero los que no conocen Por ahí les mando un saludo A las personas que están por ahí Tengo unos fans por ahí en España En España En Islas Canarias En Estados Unidos por ahí en Nueva York Tengo unos suscriptores nuevos Y bueno por ahí el saludo para todos ellos Y este Y para los que no No los mencioné O no mencioné su país Pues este por ahí también Este Va el saludo para todos Este mis suscriptores por ahí Muchas gracias por este Por apoyar mi canal Y bueno Este Pues Vamos a ver este A continuación Por ahí más adelante Ya llegando por ahí Hasta el pueblo Vamos a activar otra vez la cámara A ver que Les podemos mostrar para todos ustedes Y bueno Mientras tanto pues ahí va Este Bueno Ahí van los 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 chamacones por aquí Los clientes Aquí el joven Quiero mandar también un saludo Por ahí Tiene muchas novias por ahí En la universidad Está en la universidad Para todos Sus fans Sus amigas Por ahí de la uni Dice Ahí está pues ¿Cómo te llamas? Josué 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 Para todos sus fans Ahí de la uni Ahí está pues el saludo Nos vemos Más adelante Otro ratito Bueno mis amigos Hemos llegado a Santa María Tezcatitlán Bienvenidos a Santa María Tezcatitlán Dice por ahí Y vamos a ver este Unas imágenes por aquí Del pueblo A ver que les parece Tezcatitlán 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos hasta aquí llegamos con este video Si les gustó pues denle por ahí manita para arriba Y los que no se han suscrito pues consideren suscribirse Nos vemos mis amigos en el próximo video para todos ustedes Gracias